hola hola y muy buenas tardes a todos y cada uno de mis contactos estamos aquí en tres palos en el pueblo de la ilusión estamos aquí en la calle vicente gonzález del poblado de tres palos esta es la calle vicente gonzález del poblado de tres palos y este estamos aquí en la casa de la cultura hay este hay música adentro vamos a ver qué está pasando adentro parece que un grupo de jóvenes están dándose a la tarea a practicar algo de danza vamos a ver lo que sucede allá adentro vamos pues a la a esta casa que en algún momento fue el kinder después pasó a hacer la secundaria y cuentan por ahí también que fue el cobase ahorita se está utilizando para fomentar la cultura en el pueblo de tres palos vamos a conocer un poco a ver quién está este al frente no de esta de esta agrupación y 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 ¡Gracias! 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 Pues ya vimos una probadita de lo que es la danza, la danza aquí en el poblado de Tres Palos y vemos que hay mucha entrega de la juventud. Vamos a platicar con uno de los principales promotores de esta danza, de este pueblo, con el señor Edel. ¡Galeana! Ahí está. Buenas tardes, Arturo, muchas gracias. Primero agradecerte el espacio que te brindas para poder invitar a la gente de Tres Palos, a los jóvenes, sobre todo niños, adolescentes, que se interen a este grupo de danza. Prácticamente ya estamos cumpliendo 10 años y el próximo mes de diciembre vamos a estar celebrando, primero Dios, el décimo aniversario del grupo. Con muchos altibajos, con muchas satisfacciones, sobre todo hemos tenido la oportunidad de estar en diferentes estados de la República Dominicana, hemos estado en diferentes municipios del estado. Y bueno, sobre todo agradecer al espacio con los papás de los muchachos. Ahorita, como ven, pues estamos practicando nuestros ensayos, son prácticamente toda la semana. Ahorita estamos ensayando jueves y viernes porque estamos invitando a los jóvenes que han estado a lo largo de estos 10 años con nosotros para que se integren a hacer una presentación de aniversario en el próximo mes de diciembre. Así que bueno, te agradezco primero la oportunidad por estar acompañándonos y dando a conocer este espacio de convivencia, de desarrollo, sobre todo para los jóvenes y la invitación es para los papás, jóvenes que se integren, que vengan aquí. Y en la Casa de la Cultura hay diferentes talleres, también se da aeróbics, también se da zumba, hay un grupo de baile moderno también de niñas que dirigen a otros compañeros. Así que pues la invitación está abierta para que vengan, nos acompañen, para que los jóvenes tengan espacio de esparcimiento, manden a sus pequeños, manden a sus hijos. También ustedes, señoras, hay espacio para que ustedes puedan ejercitar, mantener, dicen por ahí, cuerpo, mente sana, cuerpo sana, ¿no? Entonces, están las oportunidades, aprovechenlas, vengan y pues con respecto a la danza folclórica, estamos a sus órdenes, estamos a su disposición. Aquí nos van a encontrar ahorita jueves y viernes de 6 a 8.30 de la noche, nos esperamos. ¿Y cómo te nació esto de la danza, Edén? Mira, el gusto por bailar, yo creo que desde la secundaria, porque en la secundaria había taller de danza, había espacio, se recordarán a lo mejor del maestro Pedro Miranda, los que son contemporáneos míos, todavía el maestro ahí. Entonces, él tenía un grupo de danza ahí en la secundaria y a partir de ahí yo, pues me integro al grupo y desde ahí sale el gusto. Y ya cuando llego a bachilleros, tengo la fortuna de encontrar al maestro Lino Vielma, que me invita también a estar en, él tiene una escuela de danza, me invita a integrarme a la escuela, ya a estudiar una carrera profesional. Y desde que estoy en bachilleros, en el sexto semestre, en el último año, fue cuando me meto a estudiar la carrera. Y pues de ahí en adelante, pues desde que yo tengo más o menos el 17, 18 años, es que estoy practicando la danza. Ahorita ya con el grupo, repito, estamos por cumplir 10 años, donde han pasado diferentes jóvenes, ya ahorita algunos padres de familia, unos ya se casaron, otros siguen estudiando sus carreras universitarias. Y bueno, pues aquí seguimos, ahorita todavía tenemos niñas, la más chiquita tiene 12 años, 13 años y de ahí 15, 16, 17. Y bueno, repito, la invitación está abierta para cuando gusten y de esa manera es como nace también el gusto por bailar. Edel, Galeano originario de Tres Palos, ¿verdad? Así es, originario de Tres Palos, hijo del doctor, del doctor Pablo Galeana, como lo conocían mucho, ¿no? Mi padre pues ya está en la presencia de Dios de hace casi 12 años, 13 años ya por cumplir en octubre. Y bueno, sí, originario de Tres Palos, orgullosamente. Bien, este, ¿qué se busca a través de la danza? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Cuál es? ¿Hay algo que tú le quieras comunicar a los jóvenes, por medio de esta organización de la danza, no? Porque al fin y al cabo tienes un grupo, ¿no? Y un grupo muy nutrido, ¿sí? Y veo que todos están en disposición, ¿no? De aprender qué es lo que busca Edel a través de la danza. Bueno, el objetivo primordial del grupo es que los jóvenes tengan un espacio, una oportunidad para desarrollarse, para mostrar su talento. En Tres Palos tenemos mucho talento, afortunadamente. Y bueno, esta es una oportunidad para que los jóvenes desarrollen sus talentos. El objetivo del grupo es sobre todo eso, que tengan sus espacios, esto les va a brindar disciplina, esto les va a brindar responsabilidad. Van a, lógico, van a tener trabajo en lo físico, van a desarrollar su trabajo, pero sobre todo les va a enseñar valores, les va a enseñar disciplina. Aquí se trabaja en grupo, se trabaja en equipo, y lo que vamos a resaltar es que los jóvenes tengan una visión más amplia, que se den cuenta que fuera de Tres Palos hay otras cosas. Y hemos tenido la oportunidad, repito, de viajar a diferentes estados, y los jóvenes, pues, es bonito a veces ver un lugar en televisión y decir, yo estuve ya en ese lugar, o decir, no, las cosas no son así como las están contando, porque yo ya fui a ese lugar. Entonces, ese es uno también de los objetivos, que el grupo, que los muchachos que integran en el grupo de danza Xochipí, pues tengan un panorama más amplio, sepan ser críticos también de la sociedad y sepan tomar sus propias decisiones. La danza principalmente les brinda también esa parte, el fortalecer el espíritu, crear una mente sana, un cuerpo sano, y sobre todo crear valores de disciplina, responsabilidad, honestidad, todo lo que conlleva tener una disciplina, porque la danza es disciplina, tenemos que estar enfocados en ellos al 100%. A través de la danza conocemos también nuestra cultura, nuestra historia, ¿no? Así es, eso es una de las partes también, que, mira, hay un espacio en que los jóvenes ya ahorita no tienen, a lo mejor, un reggaetón, una música que no es nuestra, pero si en su celular tienen un guapango, tienen una enchilena, todos hacen otro ritmo y se enamoran de nuestra tradición, de nuestros jóvenes. México es rico en la cultura, México es rico en tradiciones, Tres Palos tiene sus tradiciones, guerrero tiene sus tradiciones, y a partir de la danza nos tratamos de rescatarlas, inculcar a los jóvenes en la identidad, que se sientan orgullosos de ser mexicanos, que se sientan orgullosos de ser guerrerenses, y sobre todo que se sientan orgullosos de ser traspalentes, y ser traspalenses, que Tres Palos tenga un realce. Donde vamos, no decimos somos de Tres Palos, Acapulco, siempre ponemos por delante el nombre de Tres Palos, nos identificamos con el nombre de Tres Palos, decimos somos de guerreros, de Acapulco, no, somos de Tres Palos, así mencionamos lógico, Acapulco, pero decimos somos de Tres Palos, Acapulco, desde la tierra de Sucun Blanco, y luego nos ubican, ah, el corrido y eso, ¿no? Entonces, nos identifican de verdad, afortunadamente, a donde vamos. Así es, ¿cómo hay apoyo, hay apoyo por parte del pueblo? Mira, cuando nosotros, cuando tenemos aniversario cada año, porque necesitamos hacer un espectáculo de bailes cada año, nos hemos acercado a algunas personas, y sí, nos han apoyado, a veces que nos dan un kilo de azúcar, a veces uno nos da 100 pesos, 200, pero obviamente eso es muchísima ayuda. Cuando nos acercamos a los paisanos, afortunadamente tenemos respuestas, cuando viajamos, eso sí es importante aclararlo, que cuando nosotros animos a otros estados, todo corre por cargo de nosotros en la cuestión de vestuarios, en la cuestión del transporte, cuando vamos a otros lugares, nos apoyan con la alimentación, con el hospedaje, quienes nos reciben. Y nos hemos acercado a mucha gente, y afortunadamente sí hemos tenido apoyo en esta parte de algunas personas, que nos compran un boleto, que nos ayudan con una cremes, entonces de esa parte, pues sí, tenemos, sí, afortunadamente hemos contado con eso, pero sí es importante decirlo, ¿no? Que siempre los gastos son parte de los padres de familia también, porque ellos tienen que comprar sus zapatos, tienen que comprar maquillaje en el caso de las mujeres, tienen que comprar sus vestuarios, tienen que, accesorios, y esa parte pues no tenemos, desafortunadamente no tenemos apoyo de parte de dependencias de gobierno, que eso es lo que también ayudaría, ¿no? Para poder ampliar más la participación de los jóvenes y sobre todo la cultura, ¿no? Entonces, sí, ahorita también la invitación, ¿no? Para que nos sigan apoyando en el próximo mes de diciembre, repito, vamos a tener el aniversario, y por ahí vamos a tener, molestándolos, ¿no? Que a lo mejor un boleto, con algunas personas que nos apoyan. Ahí está la motivación de él, ahí está, vamos a apoyar a este grupo de danza. No es fácil, ¿verdad? No es fácil ser coordinador de este grupo de danza. Pues mantenerlo durante dos años, diez años, perdón, como todo, pues hay sus altibajos, a veces me quedo con tres, cuatro integrantes, porque algunos pues ya están en bachillerato, en secundaria, tienen cosas que hacer, y algunos ya están trabajando, pero estamos sobreviviendo y vamos adelante. Ahorita, pues bueno, vieron, tenemos un poquito de mucho nutrido, nos faltan nombres, como siempre pasa, ¿no? A veces tenemos la idea de que el que baila va a tener otros gustos, y eso en realidad pues no es así. Entonces, la invitación está. Sí, sí hemos tenido varios tropiezos, hay obstáculos como todo, pero bueno, es un reto también poder mantenernos vigentes, poder seguir estando, y sobre todo pues motivar a los muchachos que se integren, ¿no? Ahí está, pues. ¿Algún último mensaje para los jóvenes de Tres Palos? Pues sobre todo eso, que desarrollen, que desarrollen sus talentos, hay gente que canta muy bien, hay gente que toca un instrumento muy bien, hay gente que le gusta bailar muy bien, hay otras personas que se dedican de hecho al deporte, y eso es muy grato. Entonces, para dar a conocer Tres Palos, tenemos que aprender también a desarrollar nuestros talentos de nuestros espacios, y eso es lo que se necesita, ¿no? Hay muchos jóvenes, síganlo desarrollándose, acérquense aquí, hay sacrificios por hacer para poder salir también a otra parte, y es bonito ver a David, la verdad, me llena de satisfacción, ver a mucha gente de Tres Palos triunfando, haciendo cosas muy bonitas, muy agradables, hay gente que ha representado en el deporte a el extranjero, a Tres Palos, a Acapulco, a Guerrero, entonces eso la verdad a mí me motiva también, y lo aplaudo, ¿no?, porque siempre inculcar o que los jóvenes desarrollen sus talentos es muy importante, porque si le va bien a todos los que son de Tres Palos, pues se va a hablar siempre bien de Tres Palos, entonces, pues invitarlos a todos que se acerquen, que desarrollen sus talentos, ya sea pintando, ya sea cantando, ya sea bailando, ya sea escribiendo, porque hay gente también que le gusta mucho escribir, y está perfecto, adelante, esa sería la invitación, ¿no?, para que los jóvenes, sobre todo, y sobre todo también a los padres de familia, que inculquemos esta parte del arte, que los niños, sobre todo con los niños, para trabajar con los niños, para que ellos vayan, son nuestro futuro, adelante, al rato, a lo mejor, yo ya no estoy en el grupo, sino va a venir un alumno que esté aquí, y que lo siga haciendo, ¿no?, entonces la invitación es esa, para que los jóvenes se acerquen, desarrollen sus talentos, cualquiera que sean. Pues ahí está, le agradecemos a Edel, por habernos mostrado, ¿no?, este, cómo, cómo, cómo está trabajando, cómo se va desarrollando, este asunto de la danza, no es tarea sencilla, ¿no?, hay mucho que hacer, ¿no?, hay muchos jóvenes que, pues, necesitan, ¿no?, este, redescubrirse, ¿no?, de sus talentos, y por qué no, este, cambiar el panorama, ¿no?, cambiar el panorama, y que no se vayan, pues, a las drogas, al alcohol, ¿no?, así es, eso es una parte muy importante. Esa es una parte de los objetivos también, ¿no?, de que los muchachos, pues, tengan espacios, y no estén en malos hábitos, en malos vicios, que dejen tantito el tare en la televisión, en la computadora, y que se vengan a hacer una actividad que es beneficiosa, tanto para su cuerpo, para su mente, y sobre todo esta parte de descubrir un talento, y que lo puedan desarrollar, ¿no?, entonces, es muy importante. Te agradezco a ti de nueva cuenta el espacio, porque nos brindas la oportunidad para poder invitar, sobre todo invitar a más jóvenes que se integren. Estamos recibiendo niños desde ocho años en adelante, hay algunas personas que me preguntan si tengo un grupo infantil, yo les respondo que, bueno, lo estamos formando, hay tres, cuatro, cinco personas interesadas, entonces, vénganse, si gustan, les dejo por ahí mi Facebook, Edel Galeana, por ahí manden un mensajito, si gustan, y ya yo lo respondo, y hacemos un grupo infantil, que eso también es el objetivo, ¿no?, de poder crecer más, y sobre todo es la inquietud de algunos padres que me han mandado un mensaje que me gustan de un grupo infantil, pues, bueno, lo desarrollamos, acérquense aquí conmigo, y nos ponemos de acuerdo, y echamos a andar el grupo infantil con niños de cuatro, cinco, seis, siete años, ocho, y de ahí empezamos para adelante, jóvenes de diez, once, doce años para arriba, estamos abiertos a recibirlos, las puertas de sus chipiles están abiertas, será su casa, y adelante, cuando gusten, estamos para servirles. Bueno, gracias, Edel, por habernos compartido, este, pues, este, este que es tu trabajo, a veces, es un trabajo que a veces, pues, a veces, está como desapercibido, como que la gente no quiere, como que no se interesa, pues, dentro de algunas cosas, pues, es normal, no, a veces no tenemos la oportunidad de poder conocer o estar, pero, pero bueno, tienen un espacio aquí desde hace un tiempo, algunos nos vienen, afortunadamente, a veces crecemos, y estamos ahí, a veces hay altibajos, en que el grupo no está completo, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos, y la invitación, pues, está abierta, no, definitivamente, bueno, gracias, gracias por concedernos esta entrevista de Tres Palos Acapulco para el mundo entero, vamos a estar pendiente con ese aniversario, y vamos a ver de qué manera nosotros como ciudadanos de Tres Palos podamos aportar, ¿no?, e impulsar lo que es la cultura, ¿no?, es algo que a veces la gente no le pone, este, interés, pero, pero es necesario, es necesario porque es nuestra identidad como, como ciudadanos, ¿verdad?, pues gracias, gracias, te agradezco, pues aquí estamos, y pues para diciembre vamos a estar por ahí pendiente, van a visitarnos grupos de otros estados, ah, que bueno, y esperemos por ahí nos acompañen y sobre todo nos apoyen, ¿no?, va a ser de mucho valor, de mucho a mucho su ayuda, y pues aquí estamos, ¿no?, Edel Galeana para servirles, te agradezco a tu lugar, muchas gracias, 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video